padres modernos puntocom esta es nuestra celula de cerebro nuestra amiga y la neurona tiene unas estructuras tiene algo alrededor de su cuerpo principal que se llama axón tiene unas estructuras que se llaman mielina esta mielina es la que se encarga de enviar la información mientras más gruesa es la capa de mielina más rápido pasa la información de una neurona a otra neurona las neuronas se comunican a través de información química no se tocan y esto es lo que es nuestro neurotransmisor y eso es lo que nosotros vamos a hacer generar neurotransmisores que hagan que nuestra capa de mielina se engrose pero que además busque asociaciones ¿qué quiere decir? vamos a construir nuevas redes neuronales padres modernos puntocom ¿cómo te encuentra? ¿cómo te encuentra? me humble v ¿qué vamos a construir si se